Tengo la grasa, tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera, por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena, ey, por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos Tú roncas cabrón y tú no vives así Tu jefa me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací